Anduve siempre sin poder cantar, sin sonreír y errado de solas, pues fui un esclavo de lo material, mis diversiones eran el pecar. Perdido estaba y ciego por el mar, oídos sordos no quería escuchar, mi juventud quería disfrutar, buscando el cielo a quien lo terrenar. A voz en cuello proclamo la verdad, la derrota cierta desatal, hoy yo proclamo la seguridad, que el Padre Eterno me ha querido dar. Y con amor comparto este maná, para calmar el hambre espiritual, como Moisés lo hiciera tiempo atrás, cuando su pueblo quiso claudicar. Gracias te doy, oh Padre Celestial, al recibir tanta prosperidad. Gracias te doy, Señor, al recordar, que mis pecados quisiste perdonar. Ya conocí la gracia de tu faz, y Jesucristo me ha enseñado a amar. Te invito, hermano, si quieres renunciar, al egoísmo, orgullo y vanidad. Te invito, hermano, si quieres predicar, la tolerancia y la buena voluntad. Te invito, amigo, al eterno festival, que por los salvos allá Jesús dará. Te invito, hermano, no dudes en luchar, que quiero verte en la patria celestial. Gracias te doy, oh Padre Celestial, al recibir tanta prosperidad. Gracias te doy, Señor, al recordar, que mis pecados quisiste perdonar. Eres el Dios de amor y de bondad, de salvación eterna y libertad. Ya conocí la gracia de tu faz, y Jesucristo me ha enseñado a amar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.